Mientras seguimos avanzando, tenemos que hablar del ámbito político y tenemos novedades. Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias compañeros, en este momento se está desarrollando ya esta reunión de la concertación entre representantes de diferentes partidos y movimientos políticos. Esto con miras a las elecciones nacionales, las internas por sobre todo también, que será para el próximo diciembre. Ahora mismo está hablando el presidente del Partido Revolucionario Febrerista, quien es el dueño de casa, podríamos decirlo, porque en este momento está realizando esta reunión en el tinglado o en el predio del Partido Revolucionario Febrerista. Están representantes, por ejemplo, del movimiento Gamos, Pueblo al Poder, también vemos del partido, en este caso, Liberal Radical Auténtico, también el demócrata cristiano, representantes de diferentes puntos del país. También podemos mencionar la presencia de algunos congresistas en esta importante reunión en la que se va a estar firmando este acuerdo entre estos partidos para la concertación, con miras a las elecciones nacionales del próximo año. También, por lo menos lo que estamos destacando, la presencia, por ejemplo, del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Reina Alegre, y también, por lo menos, es el único destacado entre los candidatos, además del ex intendente de Asunción, señor Martin Bull, quien es también el candidato a presidente de la República, por el momento, y obviamente que todos ellos van a estar participando de las internas dentro de esta concertación. También podemos mencionar que representantes del Frente de Guasú no están presentes porque ellos para el domingo tendrían su reunión nacional para elegir al candidato a la presidencia de la República. Esto, repito, para el día domingo, y recién luego de esa reunión se estaría sabiendo si van a ser parte o no de esta concertación. Lo decía el propio Efraín Alegre, hasta este momento, por lo menos, no se puede descartar de que el Frente de Guasú sea parte de la concertación, por lo menos de manera oficial, según lo que mencionaba el mismo. ¿Qué necesitamos? Creemos que los sectores de nuestra sociedad tienen que tener representación. Hoy, si nosotros observamos cómo están, estamos representados por casi uno o dos sectores que están en el poder y fundamentalmente con una figura e imagen masculina, una minoría de mujeres. Ese es uno de los debates fundamentales y hemos tenido la presencia de los presidentes de los partidos, que agradecemos fundamentalmente, y también el compromiso que fuimos construyendo de la paridad en las listas plurinominales, como así también en el gabinete del futuro gobierno, que vamos a triunfar aquí el 30 de abril del 2023. Bueno, entonces, las invito a todas y a todos a aportar. Nosotros también en el plan de gobierno estamos colaborando porque creemos que todos los ejes tienen que tener la transversalidad desde la perspectiva de las mujeres y por lo tanto también está en construcción el 22 de mayo, partidos, todos los partidos y movimientos, por favor, el 22 de mayo tenemos aquí en Asunción nuestro Encuentro Nacional de Mujeres de la Concertación, en donde vamos a cerrar todas las propuestas que venimos trabajando para poder presentar ya para el debate a todos los sectores y públicos que van a ir apoyando esta consensación. Desde ya, muchísimas gracias, agradezco la presencia porque estoy muy contenta también, muchísimo, ¿verdad, José Pina? Gracias. Y el equipo de comunicación, le presento a Cuarto César Navia. Buenas tardes. Con Jorge Escurra, la reunión de diferentes sectores que se congregan a estas horas, hablamos ya con miras a lo que va a ser las próximas elecciones, enseguida vamos a estar escuchando a otros referentes políticos con relación a este encuentro.